Seguimos con más de la fecha 16 del torneo de la liga. El partido entre Sportboy y Blooming se jugó en Montero. Y ahí el equipo de Blooming era visitante para efectos de recaudación. Le ganó Blooming por 3 goles a 2 al equipo de Juárez. Nuevamente 6.000 personas en el estadio. Gilberto Parada de Montero para observar la victoria de Blooming ante Sportboy por 3 goles contra 2. Sin embargo comenzó ganando el equipo azul. 5 minutos iniciaron las acciones y Yasmán y Duc abrieron la cuenta. Este partido fue pitado por Juan Nelio García colaborado por José Antelo y Carlos Tapia. El empate llegó rápidamente. Un minuto después José Lito Baca con este golazo decretaba la paridad. Con esta victoria Blooming se queda en el quinto puesto en la tabla acumulada. Aún pelea por una copa sudamericana. Entre tanto que en la del clausura ocupa el sexto lugar con 25 puntos. Desniveló el marcador al minuto 25 Alexis Blanco. El argentino decía presente para dar vuelta al marcador. En la próxima fecha, la décima séptima, Blooming enfrentará a Royal Party el día miércoles. El 2 a 2 llegó a través de Álvaro Quiroga. Magistral ejecución de tiro libre para vencer a Marco Daniel Baca. Y de esa manera ponía nuevamente en pelea al equipo dirigido por Víctor Hugo Tucho Antelo. Que actualmente está comprometido con la zona del descenso indirecto en la tabla acumulada. Mientras que en la del clausura ocupa el décimo segundo puesto con solo 11 unidades. El último gol de este compromiso llegó al minuto 60. Lodi Menacho dentro del área aprovechaba la desinteligencia de Sport Boys. Y de esa manera decretaba el 3 a 2 final en el estadio Gilberto Parada.